Muy buenas, Arianators. Ya se ha publicado por fin el nuevo single de Ariana Grande, Seven Rings, y el videoclip también ha sido publicado. Este será el segundo single oficial. ¿Te he escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Qué te ha parecido la canción? Me ha gustado mucho, porque es completamente diferente a todo lo que ha hecho Ariana. Es la primera vez que la veo rapeando, un poco más metida en el hip hop, sin alardear tanto de voz. Creo que esto nunca lo ha hecho Ariana en su carrera y a mí todo lo que sea novedoso y aportar algo a su repertorio es bueno. A mí esta canción me ha encantado, la verdad. Me parece una nueva visión completamente de Ariana Grande, siguiendo un poquito el camino que iba Sweetener, pero a mí me parece que esta canción tiene mucho más rollo de lo que tenía Sweetener. Esta canción se le ha dotado un rollazo que te cagas. Entonces, me ha gustado muchísimo una nueva versión de Ariana Grande. Mientras que escuchaba la canción, lo que pensaba era, Dios mío, ¿quién nos iba a decir que a la Ariana Grande de Rick Free o a la Ariana Grande de, no sé, de sus inicios? Se iba a convertir en la que estamos escuchando hoy día, no solamente por la música, sino por lo que narra también sus letras. Y es que a mí parece que me ha hecho la canción. Me parece que me ha hecho la canción para mí, que es, cariño, gastar dinero. Es mucho petardeo. Y el dinero de la felicidad dice la gente que no. Yo siempre he dicho, cariño, ¿cómo que no? O sea, vamos a ver lo que dice en la canción. Dice, el que dice que el dinero no compra la felicidad es porque no ha tenido ni suficiente dinero para comprarlo. La canción comparte un mensaje un poco superficial, ¿no? O sea, amplía además un tema de sonrisas y lágrimas. Y a mí me parece, a ver, la letra no me ha gustado demasiado en plan, pero porque no la tomo realmente en serio. Sé que ya va un poco en broma, ¿no? Va un poco en plan paródico, creo, en esta era, ¿no? Que se dice que esto es como llevado al petardeo, creo que así decirlo. Claro, pero para mí lo importante es lo que dice hacia el final de la canción, que es algo que quiera comentar. Es, puedo comprarlo todo absolutamente menos tu respeto en el set. Que quiere decir, hacer una alusión evidentemente al movimiento Me Too, al movimiento feminista, en el cual la mujer todavía, a pesar de que pueda comprarlo absolutamente todo porque tenga la suficiente fama para aplastar con un dedo a medio mundo, no consigue todavía el respeto del hombre. Con lo cual es un mensaje muy bonito y vamos a ver si hace referencias a... Y mensaje de amistad también, porque esto va de que dice que un día fue con sus amigas y compró ellas y tanillos a las amigas. ¡Ah, amigas! Es ella la que compra a las mujeres, es decir, que es un mensaje muy feminista, de amistad entre las mujeres, de hermanamiento y de sororidad y absolutamente todo. Vamos ahora a la videoclip que tenemos muchas ganas. A ver si se acompaña tan bien como esta canción. ¡Qué buena! ¡Qué bien! Play. ¡Oh, los fancy cars! ¡El neón! Estamos siempre muy atentos de todas las cosas que saca Ariana Grande, porque siempre suele haber pistas, ¿no? Con referente a su próximo álbum. Sinceramente, a mí... ¡Uy, uy! Y viene como muy adaptada para el público asiático. ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Madre de Dios! Mira, es que Ariana... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ya solamente esto! Ya solamente esto... ¡Los diamantes! ¡Uy, el taconazo! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Holy shit! Nos está dando todo lo que queríamos, de verdad. Porque Ariana Grande siempre ha tenido como un estilo muy particular, pero como muy cuadriculado, ¿no? Que no salía mucho de ahí. Digo, de moda. ¡Uy, uy, 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 uy! A la hora de vestir. Y ahora está súper... ¡Mira, por dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Dios mío, es que se está convirtiendo totalmente otra pera en el vídeo. Es que pega en la imagen. Me recuerda mucho a Rihanna, ¿eh? Era el miedo que yo tenía, ¿no? Después de los primeros discos sacar esa canción... Hay la nevera con el neón, por favor, la nevera con el neón en el pomo de neón. Es como muy diferente, pero es que además en imagen pega también. ¡Una pirámide! ¡Wow, wow! Está como Isabel Prysler recibiendo... Eso todo mujeres, es también... A ver, es que es un... La canción es una referencia, evidentemente, al respeto de las mujeres, ¿no? En la industria. ¡Uy, Coletton! ¡Te gusta mi pelo, aquí dice! ¡Me la acabo de comprar! ¡Holy shit, Ariana, de verdad! Es que está subiendo puestos esta mujer para ser una de las favoritas mías. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, como Alicia! ¡Como Alice! En plan grande. Dios mío, Dios mío. En su casa de muñecas. ¡Mira, Ariana! ¡Mira, qué maravilla de vídeo! Ariana Grande está trabajándose todo para ser... ¡Uy! ...una futura reina del pop. Ya es princesa. ¡Uy! El maquillaje, el make-up. ¡Madre mía, madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! Ariana, por favor, a mí esto me voy a desmayar. Me voy a desmayar en cualquier momento. Te juro que jamás pensé que fuera a ver a Ariana Grande así, como la estoy viendo aquí. Pero es que además, cuando salió Ariana Grande era en plan... ¡Ay, Dios mío, me encanta esa parte y lo siento! Sí, es que es demasiado la canción. ¡Madre mía! Está dejando... A todos los haters los está dejando por los suelos, porque cada paso que da... Es una... Es un zas. Es un paso firme a consagrarse como una leyenda de la música. Bueno, pero es que yo creo que ya realmente está consagrada. Que tampoco necesita consagrarse, pero... Lo que está haciendo es sorprendente, sin lugar a dudas. Ya, pero lo que dice la canción... Todavía no tengo el respeto. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Todo mujeres en el vídeo! ¡Incluso una perrita! ¡Por favor! Ahí me pones un petardeo. Me pones un petardeo así. La verdad que, bueno, ya ha mostrado un poco el estilo que quería llevar en este disco con Thank You Ness, ¿no? Que el vídeo es un poco también como petardeo, rememorando películas que son un poco petardas. Pero que al mismo tiempo quiere tener como un mensaje claro, ¿no? Me gusta esta fusión que está haciendo de conceptos, ¿no? Que de repente parecen cosas como superficiales... Pero no lo son. Pero no lo son realmente. Tiene un mensaje en el fondo que es importante, ¿no? Claro, pues en un primer instante una persona que no se pare a ver quizá también el videoclip, algunas referencias que ha hecho en el videoclip que acabamos de ver, pues probablemente sea, ¡buah! Un videoclip más para ti para el tambor, una canción más para ti, ¿qué dice esta petarda ahora que se compra? Pero claro es que el trasfondo de la canción precisamente es lo que he dicho al principio, ¿no? Y el videoclip lo apuntará, evidentemente, ¿no? No aparece ningún hombre en el videoclip, son todos mujeres. Y lo que trata de narrar la canción es, puedo tener tu poder, pero siempre estarás por encima mío, nunca tendré tu respeto. Siempre estarás, a pesar de que yo tenga el dinero, yo tenga la fama, yo tenga todo en absoluto, va a haber alguien encima que no me va a respetar, ¿no? Entonces, precisamente, Ariana Grande es lo que digo. Lo que cada paso que da en su carrera, para mí está afianzando muchísimo un futuro espectacular en el mundo de la música. Creo que Ariana Grande se está convirtiendo ahora mismo en una superestrella increíble, una leyenda de la música, yo pienso, ¿no? Y bueno, pues es lo que quería decir antes, que me he quedado shock it con el rap, ¿no? Y quería escucharlo. Pero lo que quería decir era que jamás nos hubiésemos imaginado ver a Ariana Grande, como tú decías, y yo quería decir. No solamente es que no nos hubiésemos imaginado ver, es que yo no apostaría absolutamente nada por que Ariana Grande hubiese estado haciendo esto. Quiero decir, ¿le iba a quedar bien? A pesar de que lo hiciese, ¿le va a quedar bien esto? Es mi mismo pensamiento. Pero es que me lo creo. Sí, 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 es creíble totalmente. Cuando la habíamos, ¿os acordáis al principio en las alfombras rojas cuando la veíamos con las botas de cuero y tal y cual? Era en plan, no me la creo, parece una niña. No va con su personalidad. No sé si os acordáis que se la criticaba al principio por eso, ¿no? Sí, sí, sí. No va con su personalidad. Y es que ahora la estás viendo unos años después y te estás creyendo este personaje que es real. Porque es que, claro, le han sucedido tantas cosas en los últimos años a Ariana Grande que al final han hecho que tome este rumbo en su carrera. Así que hay un personalmente. Estamos fascinados con Seven Rings. Esperemos muchas más cosas en Think U Ness que próximamente conoceremos más temas, el disco, todo está por venir. Claro, siguen los rumores de que el próximo 25 de enero, que está a la vuelta de la esquina, la semana que viene, será cuando se publique el disco. Entonces podría ser un lanzamiento sorpresa. Es que siguen diciéndolo y siguen medios diciendo que sí, que sí, que va a llegar al 25, que va a llegar al 25 y no se ha anunciado de manera oficial, pero la gente lo está asegurando. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta era va a ser súper exitosísima, porque ya Think U Ness está batiendo récords en su carrera y yo creo que esta canción puede hacerlo también. No lo sé. Pero todo en América. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que esta canción es que a mí me flipan. Es como God is a woman que era en plan, madre mía, es que merece estar número uno. Y luego las canciones que nos gustan tanto a los fans y que nos gustan tanto y que están tan bien, se quedan en un segundo plano siempre, ¿no? Veremos a ver si tiene el éxito que merece esta canción porque lo merece. Bueno, un aplauso para ella. Vamos y vamos a despedirnos aplaudiéndola. Gracias.